¡Muy buenas tardes! Andalucía, ¿cómo estáis? Estamos a viernes, ya despedimos esta semana, la primera semana del mes de julio, ya metidos en faenas veraniegas, los que estéis de vacaciones estaréis disfrutando, los que no tengáis vacaciones también, porque es señal de que tenéis trabajo, y los que no tenéis ni lo uno ni lo otro, pues a seguir sufriendo y espero que sea el periodo más corto posible. Esta semana nos enterábamos de que, bueno, que había nuevos puestos de trabajo, había nuevos andaluces que habían obtenido un puesto de trabajo, dada la fecha, pues bueno, es lo más lógico, pero es siempre motivo de celebración, que haya menor número, que descienda el menor número de parados. Vamos a hablar hoy de muchas cosas, pero tenemos invitados nuevos, vamos a empezar por los de siempre, para después hablar un poquito más tiempo con los nuevos fichajes de Andalucía Debate. Vamos a empezar ya por todo un clásico, don Andrés Muriel. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, pero intensa, porque hemos tenido muchos temas sobre la mesa, sigue nuestro otro clásico, que es el caso de los eres irregulares, con comparecencias en los juzgados, noticias que no cesan en el panorama económico y que hoy además nos hemos desayunado con la mesa. Porque va a irnos el grifo, que es lo que necesita y lo que todos esperábamos. Bueno, vamos a buscar el fin, hay problemas. Mientras esté la bolsa cerrada, no hay problema de sobresalto. Vale, y aquí nos iba a decir a nosotros que nuestra felicidad dependería de que la bolsa estuviera cerrada o no. Pero bueno, así es, gracias a Andrés. Efectivamente, pero así es. Así es, así es. Bueno, don Alejandro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo ha estado? ¿Qué tal, cómo ha estado, Alejandro? Pues muy bien, hombre. Escuchando, Andrés, es verdad, vamos a tener que cambiar el ritmo de la Unión Europea, ¿verdad? Esa parte de la novena de Beethoven por la yenca, ¿no? O sea, un paso para adelante, otro para atrás, ¿no? Yo creo que es lo más acorde ahora mismo a la Unión Europea que tenemos, ¿no? O sea, que nos ha tocado el pasito para atrás. Sí, nos ha tocado. ¿Pero solo uno o varios? No, no, es de esta semana, o sea, tú piensas, luego empezaremos el lunes con otro pasito para adelante y a mitad de la semana pues vendrá el pasito para atrás. O sea, es que... Así que eso es lo que tenemos. Oye, lo que daríamos muchos por saber qué se cuece realmente en Europa. ¿Qué pasa por la cabeza de Merkel? ¿Qué ocurre con el señor Draghi? ¿Qué...? No sé. O sea, me da la impresión de que son actores consumados a veces, ¿no? Porque dicen una cosa, aparentemente ponen una cara de otra y después hacen todo lo contrario. Y al final no llega el mazazo. Claro, a eso me refiero. O sea, esto siempre, pase lo que pase, al final hay un mazazo, ¿no? Esto sí estamos... No, pero tú lo comentabas antes de empezar el programa. Merkel parece que dice, no, no, celebrarlo, no sé el qué, pero celebrarlo. Sí, sí, celebrarlo, celebrarlo, que luego llegaré yo y ya... Y esto es lo que nos creíamos, ¿no? O sea, estábamos todos bastante entusiastas celebrando esos acuerdos que se llegaron en el Consejo Europeo y ahora pues vemos otra vez que, hombre, es positivo, es positivo, bueno, ahora supongo que ya entraremos en más detalles, pero que se haya rebajado el tipo que haya caído, o sea, en un mínimo histórico por debajo del 1% y eso en principio era una noticia bastante positiva. Pero claro que lo que necesitaba y lo que necesita realmente España, ¿no? Que es que ponga dinero sobre la mesa el Banco Central Europeo para que se pueda disminuir esto que nos cuesta el bono a 10 años, que está otra vez en el umbral del 7%, pues es que con estos costes de financiación de la deuda pues vamos desde luego hacia el precipicio. Claro, nuestra vida es limitada. Ya en España no puede aguantar tanto tiempo. Además hay un tema, pero yo fíjate, con el tema de prensa menta ya que se rebaja históricamente, ¿no? Porque va a ser 1%. Alemania tiene un miedo atávico a la inflación, eso es histórico, es en plena Alemania, o sea, que es algo que es como un diapasón permanente. Ah, porque lo sufrieron... Claro, efectivamente. Entonces ellos tienen ese miedo histórico, entonces claro, curiosamente no es de extrañar que el mismo día que se hace un recorte, aunque de un cuarto puntillo, pero como tú bien dices Andrés, te baja por primera vez sobre eso. Claro, ese larguero del mundo. Claro, entonces claro, ¿cómo responde ante eso? Claro, Ángela Merkel también se debe a una opinión pública tradicionalmente y socializada en el miedo a la inflación, ¿no? Entonces claro, pues pegas un mazazo, pero una de que hay otra de arena. Dejadme que presente al resto de los invitados, que como decía al comienzo, hace unos minutos, es la primera vez que pisan este plato, por lo menos conmigo. Vamos a conocer a Luis Cabello, que es empresario y vocal del Colegio de Peritos. Don Luis. Hola, Caí. Buenas tardes noches. ¿Qué tal estamos? Encantado de estar aquí con vosotros. Bien. ¿Empresario de qué...? Del ramo del automóvil, un ramo castigado, bastante castigado. Yo lo creo. Uno de los motores de la economía, pero últimamente poco motor. Más bien motor diésel que ni anda ni nada, ¿no? Estamos bastante castigados. ¿Y qué se vislumbra? ¿Semanas, meses, vista? Pues ahora mismo las ventas están muy bajas, el tema de la economía, la gente se asusta, a ver el tema de la prima de riego, que antes no se conocía, pero ahora parece que la llevamos todos los días a casa. Entonces cuando te van a comprar un coche, pues cuando sale una noticia en el diario o algo, pues automáticamente se asustan y te dicen que dejas la compra para más adelante. Así es. Así es, así, en seco. Bueno, Luis, pues ahora yo quiero que participes activamente, que entres cuando quieras en el debate, es un debate abierto. Y también ahora vamos a ver el resumen de la semana, que tiene que ver con las deudas que tiene la Junta de Andalucía con los empresarios, en este caso de la construcción, que también lo están... Bueno, aparte de que lo han pasado mal, continúan pasándolo mal. Y del otro lado también, un nuevo fichaje de Andalucía de debate, tenemos a Orlando Blanco. Orlando, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien. Sí. Orlando, tú eres, eras enfermero. Sí. Ya jubilado. Totalmente jubilado. Totalmente jubilado. Pero eres un hombre que no paras. Bueno, después de 40 años de profesión, 17 años de presidente del Colegio de Enfermería, pues en un momento determinado no podía parar en seco, ¿no? Y antes sí me dedicaba a la salud de las personas a través de mi profesión, pero me dedico de otra manera a la salud de las personas a través de la madre naturaleza. Del medio ambiente, vaya. Del medio ambiente, exactamente. ¿Perteneces a algún tipo de asociación? Sí, soy el secretario de una asociación con un nombre muy rimbombante, que se llama Los Artibles de la Bahía. Ah, qué bueno. Los Artibles de la Bahía. También soy voluntario de la Oficina Verde de la Universidad. Y cuando tengo tiempo libre, pues me dedico a apoyar a los ecologistas en acción en un momento determinado para reivindicar o evitar las series de masacres que muchas veces intentan realizar nuestros políticos. Por lo tanto, la actividad durante 17 años y 40 años de profesional no podía quedarme en el banco si no tenía que luchar. Y conste que el medio ambiente es sumamente dificultoso. Estamos hablando aquí de la economía, pero el medio ambiente, que es el futuro nuestro, el futuro de nuestra salud y de nuestras generaciones, pues está totalmente masacrado y olvidado. Sí. En Andalucía, ¿cómo somos con el medio ambiente? ¿Somos respetuosos? Pues tenemos 16 banderas negras por los ecologistas en acción, 64 puntos negros. En realidad, hasta cierto punto, nuestro litoral, los 840 kilómetros que tenemos, está totalmente masacrado, o sea, quiero decir. Y parece ser, y ahora que estoy, llevo 5 años metido, es que no hay dinero para nada. Para medio ambiente no hay nada, siendo en realidad hasta cierto punto una autodependencia que tenemos nosotros del medio ambiente, pero por lo visto los políticos no lo ven. No lo ven. ¿Qué te parece lo que ocurrió y lo que ocurre con el tema del algarrobico? Bueno, yo he estado en el algarrobico. Dio la casualidad que en ese momento los de Grimpi habían puesto una lona de 18.000 metros. Quadrados, sí, sí, normalmente. La habían tapado totalmente. Y el problema del algarrobico es sumamente difícil de solución, puesto que en el momento de la destrucción, y ya lleva tres años, tres años aproximadamente, para demolerlo, la demolición, la cantidad de cemento que hay allí, o sea, el problema de volver otra vez a su estado natural tardaría muchísimas generaciones. O sea, quiero decir que el problema es difícil. Es difícil de solución. Vamos a hablar de todos esos temas, porque Almudena, como siempre, ha hecho un resumen de lo más destacado de la semana. También quiero que después hablemos, si os parece, por aquí pasó Ignacio, presidente de la Comisión de Investigación. Ignacio García. Y vicepresidente del Parlamento andaluz. Estuvo con nosotros antes de ayer. Fue un programa intenso, pero también se nos han quejado, porque dice que se le dio poca caña. Hay mucha gente que ha dicho eso, pero bueno, aquí no viene la gente a que le demos caña esto. Aquí, sencillamente, esto es un debate y cada uno dice lo que cree o lo que le apetece. Puede estar llevado por Agustín Bravo, pero no termina las bravas, ¿no? No, yo nunca. Vamos a ver, somos un canal joven, un canal atrevido, pero no somos Telecinco. O sea, hay una gran diferencia. Aunque ya he estado en Telecinco, no me quedan ya restos de plutonio en el cuerpo. Ya estoy bien, estoy curado. Estoy curado. Si os parece, vemos estas imágenes y después ya hablamos de todos los temas de los que queráis. Por supuesto, también veremos algunas llamadas que hemos recibido desde casa. Esta semana hemos hablado de novedades en el caso de los expedientes de regulación de empleo de libertad con cargos para el exdirector general de la Junta, Juan Márquez. La Fiscalía solicitaba una fianza de 205 millones de euros. Ninguna de las partes pedía prisión para el exdirector de trabajo. Anticorrupción solicitaba la fianza por valor de 205 millones de euros. La juez concluía tras dos días las 90 preguntas para el exalto cargo. Durante su declaración ante la juez, ha reconocido que otorgó un ERE a una empresa para pagar nóminas. Por otra parte, también hemos conocido que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chávez declararán el 3 de agosto ante la Comisión Parlamentaria que investiga los seres irregulares en la Junta de Andalucía. Tras consensuar la propuesta con los tres grupos parlamentarios, el presidente de la Comisión, Ignacio García, ha informado de que Juan Ignacio Zoyido y Gaspar Zarrías lo harán el 1 de agosto. Javier Arenas y Eduardo Zaplana al día siguiente. El exdiputado del PSOE, Ramón Díaz, el exasesor de la Consejería de Empleo, Antonio Dillois, y el exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet, abrirán el 23 de junio con sus declaraciones las comparecencias de la Comisión Parlamentaria. Los constructores reclaman a la Junta de Andalucía unos 60 millones de euros por obras finalizadas. La patronal no descarta llevar las reclamaciones a los juzgados y un centenar de expedientes afectados, algunos con más de tres años de vigencia. Y es que la patronal de la construcción andaluza, CEACOV, presentaba esta semana una reclamación conjunta ante la Junta para pedir el abono de 60 millones de euros correspondientes a más de 100 expedientes de obras finalizadas que se han quedado fuera del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno. La gerente de CEACO, Panachocano, aseguraba que no han podido acogerse al plan de pago a empresas con facturas que podrían sumar hasta 800 millones correspondientes a trabajos ejecutados, pero sin que la Junta haya finalizado su procedimiento de facturación. Bueno, pues esos son los temas. Al final veíamos el agarrubico, queremos hablar también de eso. Empezamos preguntándole a Luis como empresario. ¿La salud del empresario andaluz en qué estado está? Pues está bastante mala. Está bastante mala porque, vamos a ver, el problema que tenemos es que quien pagaba bien empieza a no pagar. Sabíamos que había gente que no pagaba nunca, entonces a eso les trabajabas poquito a poco y sabías lo que te arriesgaba. Ahora tenían unos clientes que pagaban bastante bien, pero ya empiezan a sufrir, porque son clientes que, tipo administración o tipo de los que le trabajan a la administración, que están soportando unas cargas muy grandes por culpa de la administración, ¿no? Y por culpa de que no hay dinero, o sea, no se les paga y ellos ya no pueden, es una cadena que va adelante y no te pueden pagar nada. Va por ahí el tema. ¿Qué solución le ves todo esto, Luis? Ahora mismo está bastante cruda la situación, pues si no hay liquidez, si no fluye el crédito, pues lo que necesitan los empresarios es que los bancos confíen en ello y le den crédito. Una vez tengamos crédito podremos pagar, pagar a nuestros proveedores y empezar a funcionar. Antes teníamos una línea de crédito directa con el proveedor, él te dejaba pues un margen de pago o algo de eso. Como él ya no lo tiene, no te lo da. Y hay veces que tienes que ir con dinero en mano a comprar lo que necesitas para reparar, en nuestro caso, un coche o cualquier otro producto de otro tipo de empresario, ¿no? Con lo cual necesitas la liquidez. Como no la tienes, no puedes comprar el bien. Como no puedes comprar el bien para seguir generando productividad y dinero, pues te paras. Lo que yo me imagino también es que no solo a nivel de proveedores, sino también justamente el consumidor final. Tampoco fluye el crédito a las familias, a la gente que de pronto es el que va al concesionario a tratar de comprarse un coche. Es el motor de arranque de toda la economía. Claro que sí. Si hay un sector sensible, un indicador de verdad, porque el par ha bajado, lleva tres meses consecutivos bajando, bueno, pues crucemos los dedos. Ahora parece que en el verano lo lógico es que siguiera bajando, dada la estacionalidad. La prueba del argotón la vamos a tener, desde luego, en otoño. Ahí sí que se va a ver de verdad hasta qué punto se está produciendo o hemos podido ver ya, digamos, el suelo de la bajada del paro. Pero sí que es cierto que el indicador en cualquier momento que se sale de una crisis, el indicador no solo es la vienda, sino que es muy, muy importante el consumo del automóvil. Es decir, ahí es de verdad, de verdad, porque es el consumo este... Es decir, la gente con una hipoteca, pues ya se lo piensa muchísimo, ¿no? Pero el coche sí es indicador de consumo que dice... Es un termómetro. El termómetro, justamente. Efectivamente. Con lo cual, en fin, yo te escucho, además, y te escucho como te podemos estar escuchando, todos los que ahora mismo estén viendo la televisión, ¿no? Si yo creo que el día que tú vengas aquí diciendo, oye, las cosas, este me han ido mejor, ahí será cuando yo empezara a creerme de verdad que está la cosa saliendo adelante, porque es así, es así. Yo creo que hay una serie de parámetros que son totalmente objetivos, que podemos decir, pues, en el último trimestre han subido... Que no mienten, ¿no? El número de, pues, la venta de coches, o el número de hipotecas, el número... O sea, son, pues, pura estadística, ¿no? Y eso pone de manifiesto, entre otras cosas, que, por ejemplo, el crédito no fluye. No fluye cuando te debería de ser esa especie de riego sanguíneo que tiene que llegar con todos sus capilares a todo el tejido productivo, ¿no? Pero creo, además, y esto rescatando lo que tú apuntabas antes, Luis, también, con que en el momento en el que la gente ve que hay noticias negativas, que sigue toda esta avalancha de datos que no son precisamente halagüeños, pues, se contraen. Y el que va a hacer algún tipo de inversión, pues, no la hace. Yo creo que Zapatero hizo una gestión económica bastante mala, pero tuvo una frase totalmente afortunada, y yo creo que es la mejor que ha tenido en los ocho años de legislatura. Te tranquilizas. Sí, que es que la economía es un estado de ánimo. Efectivamente, yo creo que la economía, en gran parte, es un estado de ánimo. Y en el momento que hay incertidumbre, yo creo que la incertidumbre es el mayor virus que puede tener la economía, porque hasta ahora los porcentajes de ahorro no han sido bajos, precisamente. Ahora sí hay indicadores que muestran que las familias están, por primera vez, recurriendo a los ahorros para llegar a fin de mes, ¿no?, como de manera más generalizada, ¿no? Pero sí es cierto que aquí hay un estado de ánimo que está bastante claro, en el sentido de que, ante datos negativos, ante incertidumbre, pues, hay gente que tiene dinero y no lo gasta. Pero fíjate, en el tema, por ejemplo, de las hipotecas, ¿no?, que fíjate, en inglés, fíjate, los ingleses como son para esto, ¿no?, de práctico. La hipoteca es el momento de la muerte, ¿vale?, que es hasta el momento de la muerte. O sea, es que, con origen latino, mort, ¿vale?, de muerte, y age, que ya es una palabra puramente inglesa, que es el momento, ¿no? O sea, de los ingleses, ya hace ya muchísimos siglos que acuñaron como hipotecanos. Pero, Alejandro, lo peor es que vamos a otra cosa, vamos a la hipoteca post-mortem. Esa es la que está a punto ya de venir, que es la post-mortem. Pero hay una cosa a lo que voy, a lo que voy es que toda esta crisis está cambiando. Lo leía el otro día en un informe, precisamente, sobre el cambio de actitud, o de ese ánimo, o de actitud, fundamentalmente, de los jóvenes hacia la vivienda, ¿no? Y decía que hay un cambio, que está habiendo un cambio cultural, ojo, acorda lo que pasa en el resto de Europa, que es la cultura del alquiler, que es una cultura muy extendida en el resto de Europa. Eso de ser propietario, y ser propietario es una cosa ya para edades, digamos, mucho más avanzadas, y no, desde luego, para la gente con 20 y tanto, 30 años, que ha sido justo todo lo contrario, aquí la gente tenía que casarse con la hipoteca ya puesta, con todo ya puesto, así, una cosa que no es lo que culturalmente existe en el resto de Europa. Sin embargo, sin embargo, en el tema del automóvil no, el tema del automóvil, sin embargo, sigue siendo un indicador de emancipación y de deseo de los jóvenes para emanciparse. Con lo cual, no es menos cierto que tan pronto la cosa, pues vaya, en fin, pues como todos deseamos, teniendo que ir creciendo, de luego el automóvil siempre seguirá siendo ese indicador que a ti te hace tener, en ese estado de ánimo, pensar de que tú has dado un salto cualitativo. Sí, que las cosas van a irte mejor, ¿no? Sí, que van a irte mejor. Ese 600 era un síntoma de esa clase media, de un aberturismo. Un indicador de que la clase media estaba creciendo. El 600 fue un símbolo de... Tengo una curiosidad enormemente sobre el mercado del automóvil. ¿Qué afectación tiene el mercado de segunda mano? El mercado de segunda mano ha subido bastante, ¿vale? Pero ha subido en los niveles de coches que decimos nosotros, los de demostración, los coches que valían 18.000 euros y los hemos bajado a 9, ¿vale? Coches que tienen un año, dos años... Venga ya, ¿50% Luis? Sí, sí, sí. Tendrás algo para mí, Luis. Algo hay, algo. Para mí, para mí, que yo todavía aquí antes. Hay muchos coches de personas que no han podido pagar sus créditos y las financieras tienen muchos coches de ese tipo. Hay muchas casas de renting que tienen los coches almacenados y los venden a bajo coste. Entonces, eso está inundando también el mercado de segunda mano. No, no, pues perdóname, y ahora, y todos lo vemos, yo soy el primero, cuidado, ¿eh? Yo tengo un coche, mi coche tiene la friolera de 13 años, ¿vale? Está bien cuidado, tiene su ITV, tiene todo bien. Pero como yo, hay muchos. Claro. Y otros, por desgracia, tienen el coche en peores condiciones, por motivos X. En la carretera el peligro se ha multiplicado. Si os dais cuenta, a poco que observéis en un trayecto más o menos medio, veréis la cantidad de coches, sobre todo con estos calores, que se quedan tirados. Sí, sí. Yo creo que es el gran negocio para las compañías de seguro, pero también es un gran peligro para todos los usuarios de las carreteras, porque el parque móvil ahora mismo está envejecidísimo. De los más envejecidos de Europa. Sí. De los más envejecidos que son. Estamos en niveles de venta de Marruecos. O sea, de coches de Marruecos. O sea, estamos vendiendo coches como si fuéramos... O sea, tenemos paro africano. Correcto. Y venta de coches africanas. Y no somos boguanas. Y una venta de coches que también está medio engañada, porque, vamos a ver, las concesiones trabajaban en una cosa que llamábamos Rappel, que es matricularte coches en los famosos kilómetros cero, que es el coche que tú matriculas y lo tienes en la exposición. Hay muchas concesiones que trabajan matriculándose coches para llegar al Rappel para poder coger más dinero de la marca. Con lo cual estás engañando al mercado. O sea, realmente no se vende tanto coche. Matriculan pero no están vendidos. Una pregunta inocente. ¿El número de coches oficiales ha bajado? ¿La venta de coches oficiales? De eso yo, como no trabajo el coche oficial, no te puedo opinar, pero creo que sí, que habrá bajado porque no habrá dinero para comprarlo. Pues el parque móvil de coche oficial debería de subir. Eso quiere decir que habría que retirarlos, ¿no? De la circulación, algunos. Orlando. Cuando me refiero al problema de segunda mano, yo me estoy refiriendo a la cantidad de Audi, Mercedes, que están en el mercado, que son coches de segunda mano, que son de importación y que en realidad hasta cierto punto tiene que afectar enormemente al mercado del automóvil. O sea, por eso, esa es mi pregunta. Tantos coches, porque los coches están en la carretera, con los problemas que pueda tener, pero sin embargo se ven muchos coches alemanes, muchos coches en realidad hasta cierto punto no españoles y que son de segunda mano, comprado con matrículas nuevas. Exactamente, o sea, eso parece ese que ha frenado un poquito, que ha parado bastante. Antiguamente, pues todo el mundo quería tener un Mercedes, un Audi con un precio bastante barato, que era como venía. Yo siempre he dicho que todos los Audi que vienen, y los Mercedes ni los BMW, son directivos de la empresa, porque parece que todo el mundo trabaja en las fábricas esas. Y eso era el directivo, me ha cogido tres veces. Y todos tienen 80.000 kilómetros. Esto es como lo de la Mili, ¿no? Nadie hizo guardia de la Mili. No, 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 te la hice yo todas, ¿no? No, es que es un coche directivo, lo de un coche directivo. O sea, todos son directivos, todos son empleados de Mercedes. No, tiene una señora mayor. También, también, una señora mayor. Y todos tienen 80.000 kilómetros. Vamos a ver, yo siempre he dicho que el alemán no es tonto. El alemán no tiene límite de velocidad en algunas autopistas, pone el coche a lo que puede dar, y cuando tiene dos años se lo larga a los españolitos, a los italianos, a los portugueses. A España o a Marruecos. A Marruecos. Y hay que pensar que en Alemania no hace tanta calor. Hace frío. Entonces, el coche que viene aquí, pues habitualmente lo habéis visto que son altos de gama con su techito, porque allí cuando sale el sol lo quieren. Pero el tema de refriación y todo eso, que es lo que tú hablabas, pues es bastante menor. O sea, vienen preparados para un clima nórdico, no para Sevilla, ni para Cádiz, ni para Almería. Y ves ahí, por Cádiz y por Huelva, ves a la gente chorreando dentro de un Mercedes. Y se averían más. O sea, no por ser mejor coche, se averían más. Se averían porque no están preparados para nuestro clima. Los coches están preparados para el clima donde se venden. Ni para nuestras carreteras, a lo mejor. Exactamente. El problema es que el que compra el coche es un currito que quería tener un Audi y un Mercedes que la compra barato. Y ahora no puede mantenerlo. ¿Vale? O sea, las piezas de esos coches son caras. Como son caras, pues los ves aparcados en la calle. Pero fíjate que hay una campaña, Mercedes concretamente, tiene una campaña que yo escucho en todas las emisoras de radio, que habla justamente de llevar el coche al taller oficial, porque se está haciendo justo lo contrario. Con los coches de alta gama se está buscando ya el taller de barrio y el taller de al lado de tu casa, con tu amiguete, y arréglamelo. Oye, la pieza no es la oficial. Me da igual. Y quítame el IVA. Exactamente. Y quítame el IVA. Y ahora quítame el IVA. Bueno, en cualquier caso, a mí me interesaba lo que estaba comentando también nuestro compañero con Tertulio hoy, el mercado de esos coches que vienen del exterior, o digo del exterior, tradicionalmente, siendo todo un espacio comunitario, de hablar de Alemania como un espacio exterior, sabiendo cómo nos influye diariamente, es un absurdo. Pero bueno, ese mercado tradicional de Alemania, la gente que iba por el coche a Alemania, ¿eso sigue ocurriendo como tal hoy? Sí, sí, el lugar está. O sea, ya no es Alemania, ya también es Bélgica, son otros países. Hay países donde el límite de, por ejemplo, los kilómetros se pueden cambiar y no está penado. En Alemania sí, gracias a Dios. O sea, que el coche que viene de Alemania, sabemos que por lo menos los kilómetros parece ser que son serios. Pero sigue habiendo gente que prefiere comprarse el coche en Bélgica o en Alemania, y eso el costo de oportunidad, es decir, ¿le compensa lo que tradicionalmente decimos que compensa irse a... Compensa en la medida que los alemanes cambian muy rápido de coche. O sea, su mercado es muy vivo. Entonces cambian cada dos, tres años, cambian de coche. Entonces te traen un coche con muchos kilómetros, o sea, muy abaratado, porque está usado, pero es alto de gama. Como tú te lo compras tipo dominguero, lo vas a usar los sábados y los domingos y los cinco días de la semana estás trabajando, a ti no te importa gastarte 12.000 o 13.000 euros en un coche que vale 40 al cambio, o que vale 60, ¿vale? Y lo tienes aparcado en la puerta porque vas a disfrutar de un coche que siempre has querido tener y que por cuestiones ahora mismo económicas no puedes ir a la Mercedes o a la BMW o Audi o a otras marcas a comprártelo, porque es que los coches esos se han disparado, ¿vale? No obstante, el que tiene dinero, tiene dinero para comprárselo nuevo y va a comprárselo, porque ese es el único mercado que ha crecido. O sea, el del coche de luz. O sea, el del coche medio, del coche barato, el del coche de 10.000 euros.